No importa mi amor, no importa mi amor, cancale Tú cántale mi amor, cántale mi amor Cada más baila, cante No importa mi amor, no importa mi amor, cante Me conformo con tus películas, mi amor Aunque me quede sin metro, bailale mi amor, échale No importa mi amor, no importa mi amor, no importa mi amor, cante Que tú nos vienes al día, se vuelve a mi amor, no importa mi amor, no importa mi amor, no importa mi amor ¡Edith! ¡Te amo! ¡Eh! 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 ¿A dónde? ¡Lo divinita! ¡No le entendí nada! Pero bravo, mi amor. ¡Con ese consejo! ¡Y regresamos hasta el Zócalo, Ciudad de México! ¡Estamos en el show! ¡El musical! ¡Vante con el siguiente consejo!